. Bueno, cuando tenía 17 años, ahora va a parecer una foto muy linda, me fui con mis amigas a Villa Gesell y una tarde estábamos todas sentadas tomando mates, comiendo churros rodeadas de una especie conocida como chongos de la playa y en eso veo que uno de los chongos de la playa me estaba mirando fijo. Y yo que de por sí estar en bikini delante de un montón de gente no es mi zona de confort, lo podrán notar porque en todas las fotos de mis vacaciones aparezco justo acostada boca abajo, me empiezo a poner incómoda y lo miro. Y en un momento el chongo de la playa se anima y me mira y me dice, boluda, boluda, qué impresión, súper cheto, ¿no? Le vamos a poner un nombre al chongo, le vamos a poner Gastón para posicionarnos. Gastón me mira y me dice, boluda, qué impresión, ¿qué te pasó ahí? Y lo que a mí me había pasado ahí, Gastón, eran mis horribles y temibles y espantosas estrías. ¿Qué? La foto, ahí están mis estrías, se las muestro a todos. Esta es una foto actual, imagínense que hace 10 años. Me aplauden las estrías, este es el sueño de mi vida, gracias. Hace 10 años había muchísimo menos de todo esto ahí, pero igual a Gastón le di un montón de impresión y me lo tuvo que decir. Y a mí me encantaría pararme acá y contarles cómo me empoderé. Y lo miré a Gastón y le dije algo genial y elocuente como, Gastón, más impresión me da tu cara de verga. Pero no, no, me sentí súper mal y me puse una remera y me cagué de calor toda la tarde. Pero muchos años después, muchos años después, tres años atrás, para ser exactos, empecé a dibujar a la cope. Este es uno de los primeros dibujos que hice. Y un poco cuando empecé a dibujar, yo solamente quería subir mis dibujos a internet. Yo no pensaba en cuántos seguidores iba a tener, en quiénes iban a ser esos seguidores, en si mis dibujos iban a tener un mensaje sobre el universo de las mujeres. Yo quería contar cómo me juntaba con mis amigas y me reía hasta hacerme pisa encima, o cómo me iba mal en el trabajo, o qué me pasaba cuando salía con alguien. Pero muy rápidamente se hizo súper evidente que la mayoría de mis seguidoras eran mujeres, una mayoría enorme. Hasta el día de hoy, según Mark Zuckerberg, el 95% de mis seguidoras son mujeres. Pero a mí, en este entonces, cuando yo subía este tipo de dibujos, eso me parecía un dato menor, como no me parecía relevante, no le daba pelota. Hasta que, de golpe, me empecé a dar cuenta que la gente cuando se refería a mi laburo, cuando me hacían una nota o lo que sea, no ponían solamente historietista o humorista gráfica. Siempre tenían, y tienen al día de hoy, que categorizarme bajo la etiqueta de humor femenino. Cosa que detesto y no quiero entrar demasiado en esto, porque es una problemática que nos pasa a todas las comediantes y a todas las humoristas de este país. Pero ponerle un género al humor está mal, es ignorante, está equivocado. Pero lo importante acá es detenernos en por qué yo nunca vi que a un comediante varón, que a un humorista gráfico lo catalogaran como humor masculino. ¿Ustedes lo vieron alguna vez? Yo jamás lo vi en la vida. ¿Y por qué es esto? Porque vivimos en una sociedad en la cual lo masculino es la norma y a lo femenino hay que ponerle una advertencia, ¿no? Como cuidado, humor femenino, no se acerque, se puede contagiar. Y yo empecé al día de hoy, por ejemplo, este dibujo en el cual ella está hablando con un chico, arreglan para verse, uy, qué bueno, al fin voy a coger, es un gran momento para menstruar. Y aparece la palabra menstruar y el pantalón menstruado. Y si ustedes ven... ¡Ay, chicos! Me aplauden la menstruación, la celulitis, todo. Si ustedes ven los comentarios de este tipo de posteos, abajo hay un montón de gente que se enoja como estoy cansado de estos dibujos de Minita, pero no la voy a dejar de seguir, así la puedo insultar todo el tiempo. Y lo más genial es que aparentemente menstruar no es un proceso fisiológico que atraviesa la mitad de la población. No, es algo re de Minita menstruar. Y yo con el tiempo y todo este tipo de cosas, me empecé a enojar y mi comprensión sobre por qué el feminismo era tan importante en nuestra sociedad y sobre todo mi conciencia de género crecieron abruptamente en los últimos años. Y un día dije, ey, loco, el 95% de las personas que me siguen son mujeres, eso no es un dato menor. Porque, sobre todo en las redes sociales, las mujeres estamos bombardeadas permanentemente de un montón de mensajes de mierda y yo sentía que podía meterme en la pantalla de todas esas mujeres y decirles, por ejemplo, que no van a valer menos por comerse una medialuna de grasa. Pero con el tiempo también fui interiorizándome más en esto, en la importancia que era el tener amor propio y sentirnos bien y pelearnos con todo esto. Entonces, por ejemplo, este dibujo que subí hace algunos meses, que se los leo por si no lo llegan a ver, si te estás sintiendo fea, repetite lo linda que sos, enojate con los parámetros de belleza, no con vos, y si no funciona, contate un chiste o nunca te enamoraste de alguien que te hizo reír. Y este es uno de los dibujos más compartidos y más comentados de la página, lo cual me pone muy contenta. Y hay un dato genial, que lo que más me pusieron en este dibujo, pero chicos, por lejos, es que me olvidé de hacerle la tirita del corpiño en el último cuadrito. Y yo podría decirles a ustedes que no, que es un corpiño, que no se abrocha, porque lucha contra la opresión del patriarcado, pero la verdad es que me olvidé. Me olvidé de hacerla porque soy una colgada. Pero lo segundo que más me comentaron es que el culo tenía celulitis. Y el comentario era como, boluda, gracias, le pusiste celulitis al culo. Y yo me empecé a preguntar, ¿cómo puede ser que nos tengamos que agradecer cuando alguien representa correctamente nuestros cuerpos? Entonces me tomé el atrevimiento de hacer esta bella encuesta en mi cuenta de Twitter, arroba la cope cope, no es una encuesta de la Universidad de Massachusetts, pero funciona un montón igual, en el cual le preguntaba a las chicas si les jodía su celulitis, si no les jodía su celulitis o si no tenía su celulitis. No nos vamos a detener en ese 13% de hijas de yuta, que den la cara, parense las que votaron eso. Nos vamos a detener en el 87% restante, para las cuales hice este bello gráfico, muy poco preciso, pero mucho más divertido que un gráfico de tortas, ¿o no? Y acá, podemos ver como más del 60% de las mujeres que tenemos celulitis, sentimos que tenemos que extirpar esa celulitis, o que eliminarla, que es algo horrible. ¿Qué es algo horrible? Algo que tenemos la gran mayoría de las mujeres. Entonces, ¿qué pasó para que las mujeres llegáramos a esa conclusión de odiar tanto nuestros cuerpos? Y la verdad es que desde que somos muy chiquitas, que empezamos a mirar a las princesas de Disney, y oh, son todas flacas, y todas tienen vestidos divinos, y se casan con un príncipe. Y después jugamos con Barbies, y todas, desde la Barbie modelo hasta la Barbie veterinaria, todas tienen el mismo cuerpo. El vestido no les marca nada, porque no tienen nada, no tienen ni pezones. Piensen en eso la próxima vez que le regalan una Barbie a una niña, es solo un consejo. Y después prendemos la tele, y todas las actrices son flacas, las conductoras de los noticieros son flacas, y todas tienen ropa divina. Pero cuando nosotras crecemos y vamos a comprar ropa, nos encontramos con que el talle más grande de los pantalones no nos sube de las rodillas, y el vestidito talle único nos queda de remera. Entonces es bastante lógico que en algún punto empecemos a tener fantasías con literalmente mutilarnos el cuerpo con un cuchillo. Pero el problema, y quizás es lo que tenemos que empezar a comprender, que lo que estamos haciendo es ponerle un vestidito de una Barbie a un oso de peluche. Obvio que le va a quedar como el orto. ¿Le va a quedar como el orto? ¿Es feo el oso de peluche? ¿No vale la pena el oso de peluche? Y lo que de verdad pasa, y lo que de verdad tenemos que entender, es que en este caso, la industria de la moda de las Barbies está fabricando vestidos muy chiquititos. Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿A qué industria se parece la industria de las Barbies? Muy bien. A la nuestra, y lo van a ver a continuación, en donde todas las marcas de los shoppings utilizan para sus temporadas de primavera, verano, 2017, 2018, un solo tipo de mujer, un solo tipo de belleza. Siguen sin cumplir la ley de talles, y en algún momento yo espero que se hagan cargo, que son uno de los principales responsables de todas las pibas que se enferman y se mueren por año por intentar alcanzar estos estándares. Y quiero hacer una breve aclaración porque sé que va a surgir este comentario. Mi crítica no es hacia la delgadez. Mi crítica no es hacia el cuerpo de ninguna de estas mujeres ni de ninguna mujer. Mi crítica es a que al día de hoy seguimos teniendo que tolerar estas cosas. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque cuando yo subo dibujos como el que va a aparecer a continuación, hay un montón de gente que me critica y que me bardea porque aparentemente yo fomento una vida poco saludable, de ebriedad y obesidad mórbida. Van a ser todas gordas por tu culpa, copé. Y esta palabra, lo saludable, lo saludable es algo que surge mucho los que usen Instagram o redes sociales, toda esta movida de gente fit y todo es saludable ahora. Entonces, aparentemente tenemos una idea de que lo saludable es dejar de comer harinas y dejar de comer carbohidratos, por ejemplo, o hacer fideos de zucchini o ponerle arándanos. Le ponemos arándanos a todo, todo lleva arándanos. No son tan ricos los arándanos. Blanquiémoslo de una vez. No están tan buenos. Pero también tienen conceptos muy extraños como el de cheat meal. Cheat meal en inglés es como comida trampa. Entonces, aparentemente, si vos te comés un chocolate, le estás haciendo trampa a la vida. ¿Eso es saludable? Yo me pregunto, mientras analizamos por qué, cuando googleamos mujeres comiendo ensaladas, todas están tan contentas, sobre todo esta última, que está a punto de tener un orgasmo con una lechuga. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Entonces, ¿qué es lo saludable? Realmente, ¿qué es lo saludable? Es saludable sentarte con tus amigas a tomar una birra y sentirte culpable y pensar en mañana cómo vas a entrenar, porque si no sos una gorda horrible y fea y no valés nada. Y yo creo que no, que frente a todo esto, que nos la pasamos viendo de consejos, que son consejos medio raros porque están en un tono, un toque imperativo, entonces son más bien órdenes, ¿no? Como, bajá tres kilos en cinco días, conseguí el cuerpo perfecto, llegué al verano sin celulitis. Yo establecí mi propio tip, mi propio consejo, y se los voy a mostrar a continuación, y es rompe todo. No se asusten los defensores de las paredes y los patrulleros. No estoy hablando de eso ahora, estoy hablando de otra cosa. Rompe todo, en primer lugar, que tengas aprendido de vos. Todo eso que naturalizás y te mirás al espejo y te repetís que estás gorda, que estás fea, pará con eso. Yo sé que es difícil, no se logra de un día para otro, pero de verdad es mucho más sano y mucho más lindo mirarte y decirte que estás buenísima, aunque no te lo creas ni de cerca, que castigarte durante diez días porque te comiste un alfajor. Rompe y rompamos entre todos todo lo que tenga que ver con una dieta. Chicos, comer sano no es lo mismo que hacer dieta. Nada a lo que le digamos régimen puede estar bien, nunca jamás en la vida. Hacer una dieta hace mal. Y sobre todo, rompamos con estos consejos nutricionales que no pedimos. Hoy en día todo el mundo te dice lo que tenés que comer, lo que no tenés que comer. Y sobre todo estos consejos nutricionales hay que romperlos cuando no vienen de un profesional de la salud. Hay que dejar de denunciar tantas fotos en pezones en Instagram y empezar a denunciar más cuentas que fomentan desórdenes alimenticios. Rompamos con seguir repitiendo nosotras los mismos estándares, de juntarnos con nuestras amigas y estoy re gorda, soy horrible, y yo también. Y con esta idea, esta idea de que tenemos que decir que hay que llegar al verano. La única manera de no llegar al verano es morirte entre el otoño y la primavera. Si llegaste al verano vivo y viva, estás en todo tu derecho de pasearte en ojete por donde se te cante el idem. Esto soy yo, no soy fit para nada, me chupa ambos pechos ser fit. Pero la verdad es que estoy tan atravesada por todo esto que hay una enorme parte de mí que quiere entrar y ponerme una remera como cuando estaba en Villa Gesell y Gastón me dijo que le daban impresión mis estrías. Pero hoy en día decido mostrárselas porque entiendo que es mucho más importante estar bailando un tema de Britney mientras espero las empanadas, que verme flaca. Porque realmente quiero contagiarles esto de que nosotros mismos tenemos que cambiar el contenido que consumimos. Si nosotras seguimos subiendo la foto en la que más metimos la panza y todos los filtros que nos tapan nuestro cuerpo, eso nunca va a cambiar y nunca vamos a dejar de vivir en un mundo en el cual dibujar un culo con celulitis termina siendo una especie de acto político, ¿no? Y un gesto de sororidad enorme que ustedes pueden y tienen que tener. Suban las fotos en donde se les ve el culo, las tetas, la panza, las estrías, la celulitis y todos nuestros cuerpos que son todos muy distintos y son todos muy hermosos pero reales. Porque de verdad el amor propio no es para nosotras solas, sino que de verdad es un acto enorme de valentía y de rebeldía. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos